La Institución Educativa para el Trabajo, Sede Norte, hace presencia en el municipio de Sonzón desde el año 2023. Actualmente ofertan cinco programas de formación. Sede Norte es una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Tiene como propósito ofrecer a la comunidad y al sector empresarial una oferta de servicios educativos. Sede Norte como institución educativa es una institución que lleva 12 años de experiencia en el mercado de la educación. Es una institución que hoy se ha fortalecido en diferentes territorios del país y que llega al municipio de Sonzón exactamente desde el mes de agosto del año anterior con todos los avales de ley por medio de la Secretaría de Educación Departamental con el objetivo de traer una oferta educativa a toda la comunidad sonzoneña con la posibilidad de que puedan formarse aquí en el territorio sin necesidad de desplazarse a otros lugares. Claro que sí, por supuesto. Sede Norte hoy como institución cuenta con una oferta educativa de cinco programas para los cuales tiene hoy 178 estudiantes exactamente. Los estudiantes están distribuidos en jornadas tanto sábado como dominical con el objetivo obviamente institucional de que con este espacio podamos tener jornadas los días miércoles, todo el día también, en la mañana, en la tarde y en la noche. Con respecto a todas las demás alternativas institucionales tenemos la posibilidad de traer nuevos programas, sin embargo hoy contamos con cinco. Esos programas son auxiliar en clínica veterinaria con doble titulación en producción agropecuaria, procesos administrativos con procesos contables, seguridad ocupacional, desarrollo de software, deportes y entrenamiento físico o deportes y recreación. Esa sería la oferta inicial. Sin embargo nuestro objetivo es seguir trayendo nuevos programas de formación para toda la comunidad. En la actualidad esta institución se encuentra en la remodelación de lo que serán las instalaciones de Sede Norte Sonzón, las cuales están ubicadas en lo que antes era el Hotel Los Olivos. Sede Norte es consciente desde sus políticas de responsabilidad social empresarial de que no solo estos programas de formación técnica son importantes, también necesitamos procesos de extensión, de capacitación adicional para ya los profesionales que existen en el territorio. Nuestro objetivo y la fortaleza que queremos tener en el municipio es convertirnos en la institución educativa más importante del territorio y garantizar no solo que las personas del municipio de Sede Sonzón puedan formarse, sino también los jóvenes en el municipio de Argelia, Nariño y todos los municipios cercanos del departamento de Caldas. Somos una excelente oferta educativa, estoy plenamente consciente de eso, soy un convencido de que la educación transforma la vida de las personas y a partir de eso queremos invitar a toda la comunidad a que nos conozca y se dé cuenta de toda esta oferta educativa que pretendemos tener acá. Bueno, hay una gran ventaja en nuestro modelo pedagógico y es que Sede Norte tiene matrículas permanentes y constantes. Entendiendo que nuestro modelo pedagógico es rotativo, permite que los módulos de formación no sean prerequisito y eso garantiza que en cualquier momento durante el año un joven pueda iniciar su proceso educativo. Es más, no solo los jóvenes, hemos tenido la fortuna de graduar personas que nunca tuvieron la posibilidad de capacitarse y que encuentran en esta alternativa una excelente posibilidad. La oferta es permanente, es constante, los cursos los estaremos teniendo disponibles a partir del mes de marzo aproximadamente, cursos de extensión, seminarios y diplomados, pero la oferta educativa es constante. La invitación es a que puedan visitarnos aquí en el Hotel Los Olivos. Quien desea obtener mayor información se puede dirigir a la sede en Sonson de esta entidad, las redes sociales o al número telefónico 301-375-2639.